Bueno para realizar este turbante les recomiendo que utilicen una tela que sea delgada y suave, entonces el ancho de este rectángulo será el largo de la cabeza menos 15 centímetros y de largo mide el contorno de la cabeza más 4 centímetros, así que el rectángulo que tengo mide 25 centímetros por 64. Ahora lo vamos a doblar para quitarle unos centímetros aquí en la esquina, yo en este caso le quité 7 centímetros pero luego le quité otros 7 porque quedó con mucha bolsa en la parte de atrás, entonces les recomiendo que le quiten los 14 centímetros en esta esquina para que les quede bien. Así que ahora voy a cerrarlo a un centímetro desde aquí pero no voy a llegar hasta abajo, voy a dejar un espacio de unos 10 centímetros sin coser, antes de cerrarla lo que voy a hacer es que la voy a filetear en la orilla para que me puedan quedar las costuras abiertas y luego si la voy a cerrar así como les dije. Bueno y aquí terminé de coser, de aquí hasta aquí dejé un espacio sin coser y mire que me quedaron las costuras abiertas, ahora le voy a dar la vuelta para sellar ese espacio que dejamos sin coser, así que lo voy a doblar así como va a un centímetro y por acá por el lado derecho de la tela lo voy a coser a un centímetro, aquí doblamos y terminamos del otro lado y les debe quedar así. Así como les estoy mostrando, así que ahora voy a planchar la costura para que quede abierta y cuando ya lo haya hecho entonces vamos a hacer unos pliegues en la parte de atrás, así, de esta forma no tienen que tener una medida exacta solamente que si tienen que doblarlo bastante para que les quede bien en la parte de atrás. Entonces miren aquí ya los terminé, de acuerdo a su cabeza le pueden hacer más pliegues para que les quede bien, ahora voy a buscar el centro del turbante y voy a marcarlo y justo en esa parte hasta donde hice los pliegues, ahí voy a poner un elástico por el lado de adentro del turbante, o sea por el revés de la tela. Entonces vamos a poner un elástico de esta forma y aquí ya terminé de ponerle el elástico y les debe quedar así. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer lo que es el lazo, el que va aquí alrededor del turbante, entonces de ancho mide 22 centímetros y de largo yo le puse 1.40, así que le pueden poner 1.40 o 1.50 si lo quieren un poco más largo. Entonces lo voy a doblar para buscar el centro de esta tira y justo ahí donde está la mitad voy a hacer una marca en ambos lados, porque ahí vamos a poner también un elástico de un extremo a otro. Entonces lo vamos a hacer así como hicimos con el turbante. Listo, aquí ya terminé de coser el elástico en el centro de la tira, entonces voy a medir con el turbante porque va el elástico en la misma dirección del elástico del turbante, entonces ahí lo voy a poner juntos y lo voy a medir hasta un extremo del turbante y ahí donde me dé la medida, ahí voy a marcar. Y como está igual de ambos lados, entonces voy a utilizar esa medida para marcar el otro lado también y ahí también voy a hacer un piquete para marcar. Entonces me voy a guiar por esa marca que hice para empezar a coser el lazo, así que lo voy a doblar y ahí donde está la marca voy a empezar a coser a un centímetro, llegamos a la punta y doblamos para sellarla y del otro lado también vamos a hacer lo mismo, lo doblan y justo ahí donde está la marca, ahí van a empezar a coser a un centímetro hasta el final. Cuando hayan hecho eso, entonces aquí donde termina la costura, en esta parte vamos a hacer un corte sin cortar el hilo y sin pasarse, solamente va a llegar ahí exactamente donde está la costura. Y ahora vamos a empezar a voltear este lado del lazo y me voy a ayudar aquí con la tijera y con la punta de la tijera voy a sacar las punticas del lazo. Y miren que el corte que le hicimos es para que pueda salir la pestaña y poder seguir cosiendo este lado, así que lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer del otro lado. Entonces ya que lo hice en ambos lados, ahora me quedó este espacio aquí con las pestañitas afuera para coserlo al turbante, entonces ubicamos el centro que sería el elástico con el centro del lazo que sería también el elástico, así que estas tres partes van juntas, ahí unidas y lo cosemos de ahí hacia el otro extremo de acá y van a empezar a coser ahí donde terminaron anteriormente. Y de ahí cosemos también hasta el otro extremo para terminar de fijar el lazo al turbante. Y miren aquí ya lo cosí, lo fileté y les debe quedar de esta forma. Aquí ya tenemos el turbante con el lazo en la parte de atrás, solo falta armarlo, entonces ya cuando lo tengan puesto en la cabeza es mucho más fácil hacerle el lazo, pero quedaría más o menos de esta forma que les estoy mostrando. Sería un lacito así y como queda ancho les va a quedar muy bonito. Y así hemos terminado de realizar este turbante, así que si les gustó no olviden darle like y suscribirse.